¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a Geometridas Hace como 7 meses creo que no subo este juego y esta vez como ya estáis viendo el título Voy a hacer Geometridas con niveles de Fennanfloo nuevos porque me habéis dicho Oye ves vuelve Geometridas tal y la verdad es que lo tengo pensado en volver a retomar esta sección en el canal Y subirla como 2 o 3 veces por semana con un montón de temáticas nuevas Seguro que hay niveles de GeroNapur, niveles de suscriptores Un montón de cosas que la verdad es que me encantaba subir al canal Por cierto si dejáis un montón de Fucolikes en este vídeo os prometo que haré toda la banda Subiré Geometridas también de Town, de Germán, Geometridas mío de Verse y tendemos la banda al completo ¿Entendéis? Es más si creáis algún nivel de la banda pues sería genial También chicos comentaros que me podéis seguir en mi canal de Twitch Lo estoy spammeando en todos los vídeos pero es más que nada para que lo sepáis Que ahí voy a estar streameando un montón de cosas súper chulas Así que mira vamos a poner Fennanfloo y vamos a ver los niveles nuevos que me han creado Que hay más de... hay más de 10.000 niveles o sea... Epic, mira, esta que no tiene por ejemplo Eh... lo que viene a ser, bueno de Fadrat es mítica ¿no? La canción además de él Y vamos a ver que tal es esto ¡Ojo eh! Si el Fennanfloo te gustó Amarás la parte 2 Veamos que tiene este hombre Muy bien, o sea, ¿la vas a empezar? No, a veces yo me mato ya, o sea Estoy jugando con el mando de Steam Link y me es súper raro Y digo, vale, se saltará con el botón este de aquí Pero no Pam, pam, pam Para, 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 para Para, para, para Para, para, para Vale, chicos, tengo que deciros que Que oye, hace mucho tiempo que no juego a Jumetri Dash Y a mí me encantaba mucho hacer los niveles automáticos Porque no tenía que manquear Pero claro, he vuelto y tengo que volver por lo grande Para, para, para 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 ¡SALTE! ¡Joder! ¡Para, por qué me muero! What the fuck? Vale, ya Creo que ya entendí por qué dejé En su momento este juego, ¿eh? Vale, a que se me mato ya Pa, 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 pa Para, para, para No salta, tío No salta No funciona el nivel Vamos a llevar la canción de The Fat Rat Vale, eh What the fuck Me he cansado del otro nivel Porque no para de morir Es más, yo What? ¿Qué es esta locura? Ja, ja, ja Por cierto, os dejaré el canal de Fernanfro también en la descripción Porque él sube un montón de geometrías Y bueno, pues eso Podéis ir allí a A verlo Porque él sí que es verdaderamente bueno jugando a este juego Y no como yo Que a mí me gusta porque es súper visual Guau, guau, guau O sea, es que me acuerdo que este juego Lo que también ¡Guau, guau, guau, guau! Para, para, pa, pa, pam Para, para, pa, pam Para, pa, 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 pa Para, para, pa, pa, pam Para, pa, 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 pa Que es su outro, eh Que la tiene ya puesta desde hace eones ¿Esto qué es? O sea, 2015 va a ir bien este nivel ¿Por qué hace 2015? What the fuck Pues se tiene un montón de tiempo Es que jugar a la gente metida, es que yo Sin esta canción Es que ya que me cae fan de la tira, madre mía Si esta canción la tiene este hombre Está guapo el nivel, ¿eh? Algún día Algún día, chicos, aprenderá a jugar como un verdadero Crack y no como una puta castaña Que soy, que sé que soy malísimo Like, ¿eh? Pone que le dé like Usted va al ritmo También, chicos, estoy pensando en hacer Yo me tiras en Twitch Donde voy a hacer un montón de niveles súper chulos Ahí hasta que Porque a vez que muera, pues no sé Me tiro de un puente o algo Oye, el nivel está muy guapo, ¿eh? Yo no puedo que también me suscriptores me hicieron Un montón de niveles súper chulos Y también tiene que haber un montón Deja en la niveles, es que voy a volver aquí metidas Voy a volver Lo voy a intentar volver a hacer, ¿vale? Lo voy a intentar volver a hacer una vez más A ver si me sale o qué Madre mía, vais a decir por Dios Ese es muy malo Pam, 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 vamos Vamos Me he equivocado de botón Me he equivocado de botón Es que el maldito Steam El Steam control este es muy raro De verdad os lo digo, ¿eh? Vale, así, concentración máxima Para, para, para Vamos Vale, vale, vale Creo que es posible Creo que es posible, ¿eh? Creo que es posible Me... Me... He abandonado antes Pero porque me estaba comiendo la situación Pero ahora me veo fuerte, me veo fuerte Pam, para, para, para Que yo no era tan malo, tío Ok, vamos con esta, a ver Hombre, esta musiquilla nunca falla, ¿eh? Vale, genial Muchas gracias por poner todo eso Para que no me mate Guau, 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 guau Vamos, vamos, ahí Lo que pasa es que esto Esto realmente Que tiene que ver con Fernan Es algo que yo Me estoy quedando así como Como pillado, ¿entendéis? Eso me... Recuerdo que jugaba niveles de, no sé Yandere Simulator Y vi un montón que Tenía puesto lo de Yandere Pero no tiene nada que ver con el asunto, ¿eh? What, 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 what? Vamos, ¿verdad? Oh my fucking God Tío, a ver, a ver, a ver Yo entiendo que Hay como un poquito de De nivel, ¿no? Y tal, pero Es que me explota un poco el cerebro, ¿sabéis? Cuando vienen estas cosas ¿Cómo me choco? ¿Cómo me choco? Explícamelo tú ¿Cómo me he chocado? Si le he dado Oh, Dios mío Es hardcore, ¿eh? ¿Algún día me pasa a un nivel de estos? Porque sé que lo voy a abandonar ahora O sea Me conozco ¡Vámonos! What the fuck No, no te vayas No abandones, ves No abandones, tú puedes Vamos, ves Vamos, sé que puedo Pero, tío O sea, es que ahí cae doblado O sea, no lo entiendo Me voy a jugar a mí Yo metía Es como pillar un Un cáncer visual al momento, ¿eh? Vamos Pero, ¿quieres subir, desgraciado? O sea, no sube, tío Sé que lo puedo hacer Tampoco es tan difícil O sea, rayo un poco la mente Pero Nada más O sea, es fallo y error O sea, fallo y error es lo mismo Me refiero Es ensayo y error Vamos, vamos Un intento más Confiáis en mí, chicos En que algún día haré esto Confiáis en mí Vamos Ojo, que se viene otra vez con la canción ¿Estás listo para la prueba 2? Veamos qué prueba 2 es esta Este sí que está guapo, tío Buah, este No te puedes matar, ahí No te puedes O sea No puedes llegar hasta este punto De la partida Y morirte O sea, no 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 Es que además la musiquita Te motiva, ¿eh? Lo voy a hacer por Fernan Lo voy a hacer por ti, Fernan Es que tampoco es tan difícil, ¿sabéis? Es como, bueno, tira para adelante y ya está, ¿ves? Pero yo coge y mato Por 2 ¿Por qué? ¿Por qué me sucede a mí esto? Vamos Vale, es último intento, chicos Que le doy No sé qué me he comido antes No sé qué me... Pero Es que el techo me mata también, tío Este, este, este Relax, relax Chicos, lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Que ya sabéis que tenéis mi Twitch Mi Twitter, mi Instagram, mi Facebook Toda la descripción Que os paséis por el canal de Fernan Que también está por ahí Y si os gusta mucho Haré la banda y volveremos con yo metidas Cuelgo a los cascos, chicos Último vídeo en esta habitación Que nos vemos unazo muy, pero muy grande Y hasta la siguiente ¡Fucón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!